Ok, Pink Punk Con Profes Nombre completo Julio Esquivel Cruz Apodo Pues mis alumnos me dicen el profe Soltero o en una relación En dos relaciones Con Con mi esposa y con la orientadora Susana Su bebida embriagante favorita El vino tinto ¿Quién le cae mal de la escuela? El profe de inglés ¿Motivo? Es que se cree muy muy nada más porque tiene músculos y está al tote ¿Alumno favorito? Tú y Emilio ¿Quién le gusta de la escuela? Pues la verdad, la verdad, siempre me ha gustado la profesora de inglés ¿Qué le hubiera gustado ser si no fuera profesor? DJ profesional, sí le sé, pero no tanto ¿A quién reprobaría? A Regina, por ser tan chocante Papel que cumple en la escuela De enseñar y ser el profe buena onda, como dicen los chavos ¿Cómo se definiría en una palabra? Divertido ¿Con quién de la escuela pasaría una noche? La maestra de inglés ¿Se ha besado con alguien de la escuela? Más bien, ¿con quién no me he besado? ¿Algo que le quiera decir a alguien de la escuela en secreto? Que quisiera aprender inglés para que me dé clases particulares Ok, profe, ¿a quién le pasa la bolita? A David Ok, entonces amigos, nos vemos en el próximo ping pong en la escuela ¿A quién más se besó, profe? Emilio ¡Hambre! Güey, qué pedo, tu novia entró llorando Sí, voy a ver qué tiene Valeria, ¿qué tienes? ¿Te pasa algo? No, quiero estar sola, por favor, Ramiro A ver, Ramiro, quítate, déjame ayudarla A ver, Regina, ella me acaba de decir que quiere estar sola Pues sí, Ramiro, pero eso en lenguaje de mujeres quiere decir que quiere estar con su mejor amiga ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué tienes? Pues aquí en el diccionario no dice nada Si quieres me puedo quedar aquí contigo, Valeria, para lo que necesites ¡Que no, Ramiro! ¿Qué no entiendes que quiere estar sola? Ramiro, mejor vente para acá conmigo A ver, Valeria, veme Tú no hiciste nada malo Repite, tú no hiciste nada malo ¡Yo no hice nada malo! Ok, ahora que ya estás más tranquila, cuéntame, ¿qué pasó, bebé? Es que mi mamá me castigó porque en el semestre pasado saqué 9.9 y no 10 Ok, ya a ver, pero tú sabes que en este semestre le vas a echar ganas para que saques 10 Pero es que ya me prohibió andar con Ramiro Valeria, pero es que yo no... Ramiro, ya íbamos, bien A ver, Emilio, llévate a tu amigo a otro lugar porque no está ayudando mucho que digamos ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, aquí viendo que ya tenemos una psicóloga nueva en el salón Ah, sí, ¿quién es? Regina ¡Ah, qué bueno! Oye, Regina, fíjate que ayer mi esposa me gritó que era un bueno para nada ¿Qué puedo hacer, hija? Ok, a ver, veme Tú no hiciste nada malo Repite, tú... ¡Yo no hice nada malo! ¡No! Nada más la engaña con la orientadora Susy Vamos a jugar qué se siente y el primero que se enoje pierde ¿Estás listo, Emilio? Sí ¿Estás listo, profe? Sí, Ramiro, te voy a hacer tristas, Emilio Ok, empiezas tú, Emilio A ver, ¿qué se siente que todos nos duermamos en su clase porque nos aburre? ¡Ay, eso qué! ¡Hasta yo me duermo! Sí, sí, ok, sigue usted, profe ¿Qué se siente que te ponga 10 nada más por lástima para que no te regañe tu mami? ¡Ih! ¡Oh, profe! Contéstele, contéstele ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que Regina te haya dejado porque eres bien aburrido y ahora nada más por eso quieres ser igual a Ramiro? ¡Oh, oye, Emilio! ¿La dejamos hasta aquí? No, ¿qué se siente que en la escuela lo conozcan como el hambre porque siempre anda pidiendo fiado en la cafetería? ¡Oh, oye, eso sí enoja, profe! ¿La dejamos hasta aquí? No, Ramiro, ¿qué se siente que te conozcan como el cuatro ojos al cuadrado? Porque aunque te ponían los cuernos enfrente de ti, tú no te dabas cuenta ¡Oh, oye, esto sí calienta, amigos! Contéstele, Emilio ¿Qué se siente que a sus hijos sí les ponga el lonche y a usted no? Pues, ¿qué se siente que me voy a ligar a tu jefa a ver si me lo pone ella? ¡Ah, ya perdió el profe! ¡Ya se enojó! Ya, 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 la vamos a dejar aquí Y, amigos, nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? Ya, profe, no se enoje Emilio, ¿ya supiste que van a fumigar la escuela por un brote de chinches que hubo? Ya ves, Ramiro, pero sigues de necio sin querer bañarte diario Ya te dije que el agua es para las plantas Mi amor, digo, profe, ¿puedo pasar? Le voy a dar un aviso a los chicos ¡Claro que sí, orientadora, pase! ¡A ver, chavos, les van a dar un aviso! ¡A ver, chicos, ya, silencio, se callan! ¡Regina, ya te callas! Nos enteramos que hubo un brote de chinches aquí en la escuela ¡Ah, sí, orientadora, yo vi a una! ¿En dónde, Ramiro? Aquí, mire, se llama Regina A ver, Ramiro, esto es en serio A ver, chicos, esto no es un juego Ya está pasando en muchas escuelas Y desgraciadamente nosotros somos una de ellas ¿O sea que vamos a morir picoteados por chinches? ¡Ay, no! Chicos, cálmense, no se preocupen Que por eso vamos a fumigar Para que no se propague más Era de esperarse Esta escuela, duras penas, tiene papel en los baños A ver, Emilio, si no ponemos papel en los baños Es porque muchos de ustedes lo desperdician Buenos días, chicos Buenos días, maestra ¿Puedo pasar? Es que voy a fumigar este salón ¿Vos que no le pagaron a un fumigador profesional? Oye, ¿qué te pasa, José? Yo antes de ser conserje fui fumigador profesional Nada más y les voy a encargar, chicos Tápense los ojos, la boca y la nariz A ver, no ¿Van a fumigar el salón con nosotros adentro? A ver, chicos, el producto es inofensivo Nada más no abran la boca No abran los ojos y no respiren ¡Ahí les va! ¡No, don Memo, espérense! A ver, chicos, guarden la calma Por fin van a terminar con la plaga de chinches ¡Sí! Van a terminar con las chinches Y también con nosotros No manches, Ramiro No traigo mi credencial y no me van a dejar pasar Pues entonces no hay que entrar Y mejor nos vamos a tomar Ramiro, son las 7 de la mañana ¡Ah, mira, ya la encontré! ¡Ay, cómo dio ese profe! ¿Puedes creer que no me quiso revisar mi libreta Nada más porque no tiene margen? Como si fuéramos niños de kinder Solo por eso vámonos a tomar saliendo de la escuela No voy a tomar nada más porque el profe no me quiso revisar mi libreta Y aparte es lunes ¿Quién toma en lunes? Y solo por eso se enojó Yo ni siquiera tuve la culpa Para empezar, yo ni conozco a esa niña Pues solo deja que se le pase el coraje Y ya después platican para solucionarlo Mejor vamos a tomar para curar estas heridas que traigo por dentro No, mejor ya vámonos al salón Porque ya se terminó el receso ¡Ah, huevo, Ramiro! Pasé con 10 álgebra Y hasta me felicitó ¡Pues vamos a tomar para celebrarlo! Que no, Ramiro ¿Tú piensas que todo en esta vida es tomar? Bueno ¡Sí! Ok, pero nada más una y nos regresamos, ¿eh? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Y ahora por qué tan triste, profe? No me diga que ya lo dejó sus dos mujeres por andar de infiel No es que se enojó la orientadora conmigo Y dice que ahora sí ya me va a despedir Pues no esté triste, profe No, pues gracias, Emilio Ya no estoy triste, hijo ¿Y si mejor nos vamos a tomar? Pues vámonos, chavos Ahora sí traigo 20 pesotes para que nos pierdamos en el vicio Este... ¡Profe! ¡Profe! ¡Le habla la orientadora! ¡Corra, rápido! ¿Entonces te vas a disfrazar de la monja? Sí Pero todavía no tengo mi disfraz ¿Y no se te hace que ya estás muy grandecito para andar pidiendo calaverita? No Que entonces es un amargado, no es mi culpa Además apenas tengo 18 años, estoy en mi pleno desarrollo ¿Y todavía te dan dulces? Sí ¿Y ya tienes acompañante para ir a pedir calaverita? No, todavía no ¿Y puedo ser tu acompañante? Bueno, digo, si quieres ¿No que ya estamos muy grandes para pedir calaverita? Bueno, no, pero es que yo tengo un trauma con los disfraces Una vez cuando era niño me disfracé de piñata y vino otro niño y me dio con un palo Bueno, pero ve el lado positivo, hiciste feliz a un niño Ay, sí, con mi dolor Bueno, ya, ¿y dónde vamos a comprar los disfraces? ¡Ya sé! ¿Y si los compramos en Temu? ¿Temu? Sí Temu es una aplicación para comprar ropa, zapatos, tenis, cosas para el hogar, decoraciones y entre muchas otras cosas más ¿En serio? Y lo mejor de todo es que con mi código podemos comprar productos hasta con el 90% de descuento Podemos comprar los disfraces en Temu Sí, ¿y ustedes qué esperan para echarle un vistazo a Temu? El enlace está en la descripción del perfil de Diego Chávez ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy contando a Emilio sobre Temu Es genial, chavos, yo me compré estos tenis Pues a ver si no lo regaña su mujer No, Emilio, porque tenían un descuentazo gracias al código que me dio Ramiro De acuerdo, ping-pong Con Profes ¿Nombre completo? Susana Bernabé Andrade ¿Edad? 43 años ¿Apodo? Mis alumnos me dicen Susie ¿Soltera o en una relación? En una relación Con... El profesor Julio ¿Cuál es su bebida embriagante favorita? Ay, pues de vez en cuando una chela Sí, ¿por qué no? ¿Verdad que sí? ¿Quién le cae mal de la escuela? Ay, las que despachan en la cafetería ¿Motivo? Es que todavía de que dan bien cara a la comida Te despachan con su jeta Sí, la neta sí, hasta yo las odio ¿Alumno favorito? La verdad tú y Emilio son bien chistosos ¿Quién le gusta de la escuela? Ay, el profesor de inglés ¿Qué le hubiera gustado ser si no hubiera sido profesora? La verdad, la verdad me hubiera gustado ser bailarina de table dance Es que está bien padre cómo se mueven y todo Ay, ¿quién viene a la orientadora? ¿A quién reprobaría? Ay, a la odiosa de Regina Ay, cómo me cae mal esta niña, en serio, eh Papel que cumple en la escuela La que regaña a los alumnos ¿Cómo se definiría en una palabra? Organizada ¿Con quién de la escuela pasaría una noche? Con el profesor Julio ¿Se ha besado con alguien de la escuela? Con varios Ay, no, no, no se crean, eh chicos, no ¿Algo que le quiera decir a alguien de la escuela en secreto? Que me pase su número para que platiquemos ¿A quién le pasa la bolita? Al profesor Julio Ok, pues ya lo saben amigos Nos vemos en el próximo Ping Pong en la escuela Mmm, Rosa, qué rico huele, gracias ¿Qué onda Emilio? ¿Qué hace Regina? Le está haciendo un directo reaccionando a los regalos que le envían sus seguidores Ay, ya nada más faltaba eso Ahora ya no nada más los voy a ver en mi celular Sino que también aquí en el salón Mmm, Rosa, qué rico huele Barra de chocolate, ñam, 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 ñam Oye Regina, ¿y si mejor te pones a trabajar? Ja, 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 sí, ya ponte a chambear, a chambear, a chambear Déjame de molestar Ramiro y tú mejor ni digas nada Emilio porque ya te vi mandándome regalos ¿Neta le mandas regalos a esta pobre limosnera virtual? Ay, ay, nada más fue por lástima Ah, pero ya en serio Regina, ¿por qué no mejor buscas un trabajo? Además, ¿cuánto puedes ganar haciendo eso? Pues con el directo de ayer más o menos gané como seis mil pesos En serio Emilio, ¿y si hacemos directos pidiendo regalos? ¿No nos podemos dar el lujo de dejar pasar esa oportunidad? Sí, y hacer el ridículo como lo hace Regina No, gracias Ramiro, yo paso ¿Qué pasó chavos? ¿Qué hacen? Nada, pero estaba proponiendo a Emilio hacer directos para pedir regalos ¿Y a poco van a hacer el ridículo pidiendo regalos igual que todos esos que lo hacen? Bueno, es que Regina con cada directo gana más de seis mil pesos ¿Seis mil pesos? Pues piénsalo bien Emilio y me... ¡Profe! ¿Qué hace? ¡Elote! ¡Miam, miam, miam! ¡Estoy haciendo directos chavos! ¡Sale más que de profe! Trauma nuevo desbloqueado Ok, ping pong con... Regina, nombre completo Regina Castillo Gutiérrez ¿Edad? ¡17 años! ¿Apodo? Pues me dicen Regi Pues yo le digo la castrosa Perdón, ¿qué diga? ¿Soltera o en una relación? En una relación ¿Con? ¡Ay, con un chavo que no va en esta escuela! ¡Ah, sí, son todas! ¡Todas! ¡Mienten! ¡No hay que creerles! Eh, bueno, seguimos ¿Bebida embriagante favorita? Yo digo que es el tequila y el vodka ¿Quién te cae mal del salón? Emilio ¿Motivo? Es que se la pasa recordándome que lo engañé Profesor favorito Creo que es el profesor de inglés y aparte porque está guapo ¿Quién te gusta de la escuela? Nadie, le soy fiel a mi novio ¡Sí, eso dicen! Y después te ponen el cuerno con el primer mocoso de kinder que ven Seguimos ¿Quién es la más guapa del salón? ¡Ay, mi nena, Valeria! ¿Quién es el más guapo del salón? Mmm, pues creo que nadie ¿Cómo te definirías en una palabra? Linda ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? ¡Ay, con el profe de inglés! ¿No lo van a subir, verdad? ¡Ustedes son testigos! ¡Hasta con el profe de inglés me engañaba! ¡Ya, Emilio, tranquilízate! Seguimos ¿Con quién del salón te has besado? Con Emilio ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Que me encanta ser su amiga y ojalá nunca nos separemos ¿Y a quién le pasas la bolita? A la orientadora Susana Ok, chicos, entonces nos vemos en el próximo ping pong en la escuela ¡Ya, Emilio! ¡Y cálese mi compa 4x4! ¡16! ¡Y puro corrido bélico viejo! ¡Coco guagua, coco guagua, coco guagua! Ahora tú que traer, Ramiro Ando cantando un corrido bélico, viejo Es un temita nuevo que andamos estrenando por ahí ¿Y en dónde que no la he escuchado? Viejo, tú ten paciencia Pronto va a estar en todas las plataformas de music Hay para que la vayas a escuchar Ok, y está bien ¿Pero por qué hablas así como el Felipe? Bueno, ya estamos viendo lo de un video oficial para la gallinita Coco Gua Y estaba pensando en ti para que fueras el protagonista ¿Ah, sí? ¿Y qué tengo que hacer o qué? Ah, pues solo tienes que salir con un traje de gallina Una gorrita y una mochila bien bélicona Y bailar más o menos así, mira Así ¡Coco guagua, coco guagua! No voy a salir bailando como si fuera una gallina en tu video, Ramiro No manches También tenía pensado contratar a dos modelos para que salieran bailando a tu lado Que, por otro lado, yo soy tu amigo y tengo que apoyarte en todos tus proyectos ¿Y qué pasó, chavos? ¿Qué haces? Estoy convenciendo a Emilio para que salga en el video oficial de la gallinita Coco Gua Belicona Oye, Ramiro, tú ya me has dicho a mí que yo iba a salir en tu video, hijo Pues sí, profe, pero no quiero tener problemas con sus mujeres Ay, yo quería dos modelos bailando conmigo Todo lo que quiere es a los modelos bailando conmigo Ay, chavos, mejor ya me voy No quiero que sean testigos de mi muerte ¡Córrale, profe! ¡Córrale! ¡No vaya a ser que me lo alcancen! Bueno, ¿y tienes fotos de las modelos, Ramiro? Sí, mira, aquí están Nada más no te vayas a enamorar, ¿eh? ¡Julio! Chicos, ¿no vieron para dónde se fue, profe, Julio? Se fue para allá, orientadora Eh, orientadora, ¿no le gustaría salir de modelo en un video bailando? Ay, ¿de modelo yo? Cosas que hacen los amigos príncipe Te aparta un lugar junto a él ¡Ramiro, Ramiro, siéntate acá, ya lo calenté por ti! ¡Gracias, Emilio, ya voy! Te avisa cuando no escuchas el pase de lista ¡Emilio Alvarado! Emilio, te hablan ¿Quién? El profe está pasando lista y ya te nombró, di presente ¡Ah, sí, presente, profe! Te comparte de sus galletas favoritas ¡Ramiro, ¿quieres una galleta? ¡Sí, Emilio, sabes que son mis favoritas! ¡Lo sé, ¿quieres otra? Te espera hasta que termines de anotar para salir juntos Emilio, si quieres ya vete adelantando ¡No, te espero! Mejor apúrate para que ya nos vayamos ¡Listo, Emilio, ya terminé! ¿Y tú, principio o princesa, con quién cantas? Ok, ping, ping, con Valeria ¿Nombre completo? Valeria Leonard Rodríguez ¿Edad? 17 años ¿Apodo? Pues la mayoría me dice güera oxigenada Pero cierre a mi cabello, neta Ok, ¿soltera o en una relación? En una relación ¿Con? Contigo ¿Tu bebida embriagante favorita? Pues yo creo que el tequila ¿Quién te cae mal del salón? Ay, David ¿Motivo? Es que se la pasa diciendo cosas bien raras, así como de otakus ¿Quién te cae mejor del salón? Mi mejor amiga, Regina ¡Te amo, bebé! Profesor favorito Ay, la profesora de inglés es bien linda Pardas, pardas Digo, ¿hay alguien que te guste de la escuela aparte de mí? No, nadie ¿Quién es la más guapa del salón? Yo, obviamente ¿Quién es el más guapo del salón? Tú Gracias Este, ¿papel que ocupas en el salón? Pues ser inteligente y la bonita ¿Cómo te definirías en una palabra? Buena onda Ok, ¿con quién de la escuela pasarías una noche? Ay, pues obviamente contigo ¿Te has besado con alguien del salón aparte de mí? Ay, con David Ok ¿Qué? ¿Con David? ¿En serio te gustaba David? No, fue por un reto Menos mal Ok, ¿algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Que es la mejor y que espero que nuestra amistad dure para toda la vida Y por último, ¿a quién le pasas la bolita? Ay, a Regina Ok, entonces nos vemos en el próximo ping pong en la escuela ¿En serio te besaste con David? Vale, me digan los perfumes que siento que huelo a sudor Pues mejor bañate Pues yo sí me baño, fíjate Yo no soy como otras personas que no se bañan disque para ahorrar agua Emilio, ¿por qué le dijiste a Regina de mi secreto del por qué no me baño? Ay, yo ni siquiera estaba hablando de ti, Ramiro Valeria, ¿sí me regalas perfume porfis? Regina, si te vas a echar perfume vete para allá afuera Pues no, yo me voy a echar perfume donde yo quiera Ah, qué rico huele Sí, huele rico Sí, es que es Citrus Marín de Dozier ¿Dozier? ¿Quién es la marca de perfumes que se inspira en grandes diseñadores para hacer sus perfumes orgánicos? ¿Y también hay para hombre? Sí, hay para hombre y mujer, los puedes comprar en el enlace que está en la descripción del perfil de Diego Chávez ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos hablando de los perfumes orgánicos de Dozier Eh, pues huelen riquísimo, eh Pa, 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 pa ¡Dioses! ¡Denme su poder! No, eso no se vale, sino también se vale el golpe de los nueve puños Pero eso solo es en la quinta temporada y estamos en la segunda En ese caso no pidas ayuda a los dioses porque eso solo es en la primera temporada ¡Ay, ok, está bien! Bueno, vamos a seguir Veo que no te rindes, joven espadachín ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué haces? Aquí viene una pelea legendaria entre dos otakus ¿Y quién va ganando? Pues hasta ahorita creo que David Eh, pero sí está muy reñido esto En ese caso le apuesto 50 pesos a David Yo le apuesto 50 pesos a Lalo Hecho ¡Dale, David! ¡Ya pégale! Espada de fuego Te corto con los siete filos del inframundo ¡Ah! Ya no le avises, David ¡Tú pégale! Ah, ya estuvo que perdí mis 50 pesos ¡Dale, Lalo! ¡No dejes que te intimida! ¡Ah, el poder de los trece rayos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Muero! ¡Muero! ¡Pero me ploco con el escudo del malvado hechicero! ¡Ah! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¡David! ¡No te preocupes, hijo! ¡Yo por ti! ¡Eh! ¡Déjalo, desgraciado! ¡Deja, David! ¡No! ¡No, profe! ¡Uy! 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 ¡Pero por qué no me dijeron que era cinta negra en tecuandón, chavos! ¡Pues por qué David y Lalo solo estaban jugando, profe! ¡Ya no sabíamos si defenderlo de usted o hablarle a la orientadora hasta que Eduardo se apiadó de usted! ¡Ramiro, viniste a la escuela! ¡Sí! ¿Por qué? Pues es que como cuando hace calor no vienes, pensé que con este frío menos ibas a venir. Pues ya casi no venía, pero mi mamá me dijo algo que me motivó a venir a la escuela. ¿Qué te dijo? Me dijo, no me importa que esté nevando, tú te largas a la escuela porque no te quiero aquí de flojo. Así me dijo. No, pues con esas palabras, ¿quién no se motiva? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? ¡Ah, qué frijolazo hace! ¡Como diría la chaviza! Profe, ¿de dónde sacó esa chamarra? ¡A un baboso se lo olvidó en el asiento del metro! ¡Y que me lo traigo! ¡Hasta me bajé una estación antes! ¿Estás seguro de que lo dejaron en el asiento del metro? A mí se me hace muy familiar esa chamarra. ¡Sí, hijo! Además está buena para estos fríos. Yo traigo doble suéter y un panza abajo del pantalón. Yo no sé por qué no mejor suspenden las clases. Un día en lugar de perros se nos van a meter pingüinos al salón. Es lo mismo que yo digo, profe. No, y por poco ya no vengo. Pero mi esposa me dijo algo que me motivó a venir. ¿Qué le dijo, profe? Me dijo, si me dejas con este frío que hace, cuando regrese ya no me vas a encontrar. ¡Ojalá lo cumpla la desgraciada! Aquí está, profe. ¿Sí me puede dar mi chamarra, por favor, porque me estoy muriendo de frío? ¿Entonces la chamarra es tuya, Felipe? Pues sí, profe. Hasta mi nombre tiene bordado. ¡Ah, caray! Yo pensé que era la marca. Pues, ¿quién te manda a dejarla en el asiento del metro, hijo? O si no, la dejé en el asiento del metro, la puse ahí en lo que me quitaba el suéter de la escuela. Sí, 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 ya, ten. Regi, ¿me prestas tu plancha para el cabello ahorita que la termines de ocupar? Sí, bebé, lo mientras vete maquillando y ahorita te la presto. Ya casi la termino de ocupar. Ay, siento que este color de labial no me queda. ¿Tú qué opinas, bebé? No, sí te queda, ¿vale? Ya desocupé la plancha, ten. ¿Me prestas tu delineador? Emilio, conéctame el proyector, por favor. No puedo. ¿Cómo que no puedes? A ver, Emilio, te estás pidiendo un favor. No, en serio que no puedo, es que Regina conectó su plancha para el cabello en el enchufe que es del proyector. A ver, Regina, aquí no es salón de belleza, me desconectas esa plancha y no quiero ver que la estés usando. Orientadora, pero nosotras ya terminamos el trabajo que nos puso. No me importa, Regina, me guardas esa plancha y no quiero ver que se estén maquillando. Si ya terminaron con el trabajo, pasamos con el siguiente ejercicio. Ay, no, orientadora. Valeria, déjale el cabello a tu compañera y si se van a estar maquillados, se me van a la orientación. Ay, orientadora, ¿quién la entiende? Cuando venimos despeinadas que nos arreglemos y ahorita que nos estamos arreglando nos regaña. Pues sí, pero ustedes ya parecen payasas con tanto maquillaje. ¿Y por qué no nos pone el ejemplo? Usted también viene maquillada. Sí, pero yo me maquillo en mi casa, no vengo a maquillarme aquí en la escuela. Ay, orientadora, como si fuera un delito maquillarnos. No, no es un delito, Regina. Pero aquí no es salón de belleza, vienen a estudiar o a maquillarse. Es que no podemos estar así de demacradas. Además, es culpa de los profesores por dejarnos tanta tarea. Pues yo creo que si no te maquillaras en las clases, te daría tiempo de hacer la tarea aquí. Regina, tienes razón, bebé. Mejor ya hay que apurarnos. Hasta que alguien las puso en su lugar. Y tú, Ramiro, deja de estar comiendo, que quiero el restaurante. ¿Y qué pasó, chavos? ¿Adivinen qué? Ya me llegó mi pedido de temo. Vamos a abrirlo juntos. Lo primero que me pedí fue una rasuradora. La voy a abrir y se las enseño cómo funciona. Miren, chavos, en el empaque viene su cable para cargarla y obviamente la maquinita de rasurar. Vámonos con el siguiente artículo. Y ya que estaba en el cuidado de mi imagen, también me compré esta máquina para cortar cabello. La voy a sacar para enseñarles cómo funciona. En el empaque también viene su cablecito para cargarla, sus cepillos y la máquina. Y vean cómo funciona. Vámonos con el siguiente artículo, chavos. Y seguimos con el cuidado de la piel con esta maquinita que sirve para quitar los pelitos que salen en la nariz. La voy a destapar y se las enseño cómo funciona. Desde el empaque solo viene su cepillito y como es de pila solamente lo abres y empiezas a rasurarte los vellitos que te salen adentro de la nariz. O de las orejas también, chavos. Vámonos con el siguiente artículo. Lo siguiente que me pedí fue esta chamarrita tipo bomber que se ve de muy buena calidad. Y lo mejor de todo tiene borrega por dentro. Me la voy a poner y se las muestro cómo se me ve. Pues muy calientita y muy buena para estos fríos que ya se acercan. Vámonos con el siguiente artículo, chavos. Y ya por último me compré estos tenis, chavos. Bueno, no son para mí. Son para mi mujer. Es para que no me regañe por andar comprando en Temu. Es que todo está padrísimo. Y a unos precios padrísimos. Y para que vayan a ver todo lo que Temu tiene para ustedes, les dejo el enlace. Está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Nos vemos hasta la próxima. Ya me voy a mi clase, chavos. No tenis ni cor, pero voy a su pensar. ¿Qué te pasa a buscar? Y vamos a trinquear a la orilla del mar. No viene de España, pero es una bailar. Si mi brazo son tovita es natural. Lo que termina mal, me puso a recuertar. Dice que tu hijo quiere volver a hablar. Solo para una noche vamos a ver a que alquilar. Se dice que se te ha visto por la calle vagando. Ok. Pink Punk. Con... David. ¿Nombre completo? David Enríquez Juárez. ¿Apodo? David o el Come Verdes o Benito Juárez. ¿Edad? Dieciocho años. ¿Estado civil? Casado. ¿Estás casado? ¿Con quién? Con Minecraft. El mejor juego del mundo. Ah. ¿Bebida embriagante favorita? Yo no tomo. Bueno, solo a veces, pero puro ponche de frutas. ¿Comida favorita? La pizza. ¿Quién te cae mal del salón? Ay, tú y Emilio. ¿Motivo? Porque se la pasan molestándome. ¿Quién te cae bien del salón? Regina. ¿Profesor favorito? La orientadora Susy. ¿Te gusta alguien del salón? Ay, no. Guácala. Todas las niñas del salón escuchan reggaetón y eso me provoca vómito en los oídos. ¿Tú vomitas por los oídos? Ay, no, tonto. Es una metáfora. ¿Quién es la más guapa del salón? Nadie. Pero en Roblox hay una niña que me gusta. Ay, no. Ya lo dije. ¿Descubierto? ¿Quién es el más guapo del salón? Oh, no. Pregunte incómoda. Eh, ¿cómo te definirías en una palabra? Ay, no lo sé. Gamer. ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Otra pregunta incómoda. ¡Vámonos! ¿Te has besado con alguien del salón? No, de hecho no he dado mi primer beso. Estoy esperando a la elfa indicada. ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? No sé, que me cae bien y que estoy esperando a que me acepte mi invitación para jugar Fortnite. ¿A quién le pasas la bolita? Mmm... A Miguelito. Aunque me cae un poco mal ese niño. Ok. Amigos, nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. Ya, mucho Grinch por el día de hoy. Güey, neta no sé por qué se pinta el cabello de rubio. No le queda para nada. Ay, sí, bebé, parece chocoflan. No, ¿y ya viste con quién empezó a andar? Neta no entiendo cómo Alexis le pudo hacer caso. Ay, bebé, pero aún así no me deja de mandar mensajes. Ayer me mandó un hola. Güey, eso naco. Pues más nacas se ven ustedes criticando a los demás. No estamos criticando, estamos dando nuestra humilde opinión personal. Pues su humilde opinión personal se la deberían de guardar. Ay, Ramiro, ¿y tú por qué te metes en nuestra plática? Nunca te invitamos, ¿o sí? Además tú y Ramiro también se la pasan criticando a todo el mundo. Claro que no. Ramiro y yo somos incapaces de criticar o juzgar a los demás. Emilio, ¿ya viste a Noemí? Se pintó el cabello de rubio y ahora parece chocoflan. Ramiro, justamente de eso estábamos platicando. Que tú y yo somos incapaces de juzgar a los demás. Ay, por favor, Emilio. Si bien que luego andamos hablando mal de Regina y de todos los que nos caen mal. Bueno, pero no los criticamos. Ay, ¿cómo no, Emilio? Los criticamos hasta la forma de respirar. No te hagas el santo, ¿eh? Pero eso era antes, cuando nos caían mal algunas personas. ¿Antes? Eh, por favor, Emilio. Si bien que estábamos criticando ayer a Regina cuando pasó a exponer. Pero fueron críticas para bien. Nunca dije nada malo. ¿Cómo no, si hasta dijiste que parecía que estaba hablando en Totonaca porque leía bien raro? Pero lo bueno es que tú no hablas mal de la gente ni la criticas, ¿verdad, Emilio? ¡Ah, cómo no, si ya hasta le dicen la patichapoy de prepa a tres, chavos! Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Ay, Ramiro, ¿estás seguro de esto? ¿Qué tal si nos ven? Que no, Emilio, relájate. No es la primera vez que lo hago. ¿O sea que ya te has saltado la barda del escuelo otras veces? Bueno, esta y una vez que me vieron y pensaron que era un ratero. ¿Y cómo se dieron cuenta de que no eras un ratero? Ah, es que mientras me estaban apiedrando, yo les gritaba, ¡Soy Ramiro del Grupo 109! ¡Soy Ramiro del Grupo 109! Y nada más así me dejaron de aventar piedras. ¿Y si mejor nos vamos al salón? Como que de pronto se me quitaron las ganas de irme de pinta. No seas miedoso, Emilio, ya estamos aquí. Bueno, vas tú primero. No, 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 vas tú primero. Ten, agarra mis manos de escaloncito. Espérame, ya casi estoy subiendo, espera. Oye, Emilio, pues así que tú digas que flaco estás, ¡Uy, casi no pesas! Pues no, ¿eh? Ya, Ramiro, vas tú. Ya voy, Emilio, nada más que no puedo. No te preocupes, hijo, yo te ayudo. Gracias, profe. ¿Profe? ¿Qué haces aquí? Más bien tú, ¿qué haces aquí? ¿Yo? Nada, profe. Admirando la naturaleza, los pajaritos. Ramiro, te estás tardando mucho. ¿Qué hace allá afuera, Emilio? Se van a ir de pinta, ¿verdad, hijo? No, 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 profe. Bueno, ya no, porque ya nos cachustes. ¿Y qué esperas, hijo? Vámonos antes de que nos vean. Profe, Julio, ¿qué se ha entrepado como chango? ¿Me creerías si te digo que estoy disfrutando de la naturaleza, Susy? ¿En serio creyeron que no nos íbamos a dar cuenta de que se iban de pinta? En mi defensa puedo decir que Ramiro me obligó a irme de pinta con él. ¡A mí también me obligó a irme de pinta con él! ¡Yo no quería, Susy! ¿Qué onda, Emilio? Ay, Ramiro, ya te dije que no me gusta que me estés nalgueando. Ay, Emilio, no te enojes, son nalgaditas de amigos. Pues aunque sean de amigos, ya te dije que no. Además, luego son bien malpensados en el salón. Relájate, no creo que sean tan malpensados. Güey, neta que yo vi con mis propios ojos cuando Ramiro le dio la nalgada a Emilio. O sea, ¿que me está engañando con su mejor amigo? Neta que ya se me hacía raro que no se separara ni para ir al baño. Bebé, siento mucho decírtelo, pero Ramiro te está poniendo el cuerno con su mejor amigo. ¿Pero qué no iba a imaginar tan hombrecitos que se veían esos dos? Con razón no se separaban ni para ir al baño. Con razón a mí no me dejaban de molestar. Los dos querían conmigo. Ya ves, Ramiro, ahora todos piensan que tú y yo somos novios. Todo por estar disque reforzando la amistad con tus nalgadas. Emilio, mientras tú y yo sepamos que no somos novios, no tenemos por qué preocuparnos. Ajá, ¿y qué tal si se entera Regina? Ay, pues si se entera Regina... Oye, pero tú y Regina ya no son nada. Bueno, es que ya sabe lo que dice, en la esperanza el último muere. Ah, ¿y qué tal si se entera Valeria? Bueno, eso sí, pero Valeria sabe que yo nunca la engañaría. Además, ya te dije, Emilio, son puros chismes. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos investigando a ver quién fue el sapo que dijo que Ramiro y yo somos novios. No se preocupen, chavos, si son novios no pasa nada. Solo que qué malo que no me lo hayan contado antes. Profe, Emilio y yo no somos novios. Ramiro, lo nuestro se terminó hasta nunca. Pues no estaría mal que lo intentaran. ¿Qué? Ay, no, guácala. Valeria, espérame. Sí, profe, qué asco. ¿Niños no quieren una rebanada de pastel, un flan o un postre? ¿Tú nos estás convidando a nosotros? No, es que los estoy vendiendo. Ya se me hacía muy bonito para ser cierto. ¿Y a cómo los estás dando? La rebanada de pastel a 120, el chocoflan a 70 y las galletas a 20 pesos cada una. ¿Y no le pierdes? Por mi casa con 120 pesos te compras un pastel entero. Pero no son del Costco, además están súper ricos. Pues yo sí te voy a comprar una galleta, todo sea por apoyarte en tu emprendimiento. Ok, toma tu galleta y te cobro 20 pesos. ¿20 pesos por esta galleta? Oye, Regina, yo pensé que eran más grandes. No, las grandes las doy en 50, pero como luego, luego se ve que no traen en que caerse muertos, pues para que se las ofrezco. ¿Y por qué no mejor primero nos das una prueba? Si nos gusta, te compramos y si no, pues no. Pues no, porque no doy pruebas. Pues si no das las pruebas, el profe ya se está comiendo tu changarro. Están buenísimos tus pastelitos, hija. Profe, deja ahí esos pasteles, son para vender. Uy, profe, ya se endeudó. Ahora me debes 120 pesos, profe. Pero si solo me comió una rebanada y ganó todo el pastel. La rebanada está en 120. Ni lo que gana en un día como profesor. ¿Aceptas historias a cambio de tus pastelitos, hija? Ya tengo 30 seguidores. No, solo en efectivo. Uy, no. Pues ya mejor vete olvidando de tu dinero, Regina. Ya estuvo que nunca te pagó. Bueno, 29 seguidores, hija. Ya me dejó de seguir mi esposa. Ok, amigos, estamos con... Emilio. ¿Cuánto cuesta tu outfit? Empezando por tu playera. Pues mi playera Polo me costó 230 pesos. Es de un diseñador de Oaxaca. Pues está muy bonita y se ve que es de algodón. ¿Tu pantalón cuánto te costó? Mi pantalón me costó más o menos... ¿Puede ser en dólares? Claro que no, Emilio. Estamos en México. En pesos mexicanos, hijo. En pesos mexicanos. Pues mi pantalón es de Luis Víctor y me costó alrededor de 100 pesos. Ahí por el tianguis de los lunes de mi casa. Pues fue una ganga, eh. Una ofertota. Tu sudadera, ¿cuánto te costó, Emilio? Mi hoodie me costó alrededor de 300 pesos porque es de tela de java morada. Yo la veo verde. Sí, es que se hizo así porque la lavé con cloro. Ok, tu cinturón, ¿cuánto te costó? Mi cinturón es de la marca Fuchi y me costó alrededor de 100 pesos ahí en la paca. Eres cazador de ofertas, eh. Ahora sí, vámonos con tus lentes. Mis lentes son de la marca Raymundo y me costaron alrededor de 4 dólares. ¿Qué pesos mexicanos, Emilio? No estamos en Estados Unidos. Sí, perdón, me costaron 70 pesos. Ok, tu reloj, ¿cuánto te costó? Ese sí se ve caro. Sí, sí, de hecho, de hecho, el trolex me costó 120 pesos. Me dijeron que era solar, pero de las 12 ya no pasó. Ok, le vieron la cara. Y por último, ¿esos zapatitos cuánto te costaron, Emilio? No, fíjate que esos sí no tienen un valor como tal. Ok, se respeta. Supongo que te los regaló tu abuelita o alguna novia de por ahí. No, es que me los encontré en la calle y como estaba el par, que los agarro y que me los traigo. Ok, ya te puedes ir, Emilio. Puras penas contigo. Nos vemos en el próximo video, amigos. Ok. Ping pong. Con. Regina. ¿Nombre completo? Regina Castillo Gutiérrez. ¿Edad? 17 años. ¿Apodo? Pues me dicen Regi. Pues yo le digo la castrosa. Perdón, ¿qué diga? ¿Soltera o en una relación? En una relación. ¿Con? Ay, con un chavo que no va en esta escuela. Así son todas, todas, mienten, no hay que creerles. Bueno, seguimos. ¿Bebida embriagante favorita? Yo digo que es el tequila y el vodka. ¿Quién te cae mal del salón? Emilio. ¿Motivo? Es que se la pasa recordándome que lo engañé. ¿Profesor favorito? Creo que es el profesor de inglés y aparte porque está guapo. ¿Quién te gusta de la escuela? Nadie, le soy fiel a mi novio. Sí, eso dicen y después te ponen el cuerno con el primer mocoso de kinder que ven. Seguimos. ¿Quién es la más guapa del salón? Ay, mi nena, Valeria. ¿Quién es el más guapo del salón? Pues creo que nadie. ¿Cómo te definirías en una palabra? Linda. ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Ay, con el profe de inglés. No lo van a subir, ¿verdad? Ustedes son testigos, hasta con el profe de inglés me engañaba. Ya, Emilio, tranquilízate. Seguimos. ¿Con quién del salón te has besado? Con Emilio. Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto. Que me encanta ser su amiga y ojalá nunca nos separemos. ¿Y a quién le pasas la bolita? A la orientadora Susana. Ok, chicos, entonces nos vemos en el próximo ping-pong en la escuela. Ya, Emilio. Y cálense, mi compa, 4x4, 16. Y puro corrido bélico, viejo. Coco, agua, coco, agua, coco, coco, agua. Ahora tú que entrar, Ramiro. Ando cantando un corrido bélico, viejo. Es un temita nuevo que andamos estrenando por ahí. ¿Y en dónde que no lo he escuchado? Viejo, tú ten paciencia. Pronto vas a estar en todas las plataformas de music. Hay para que la vayas a escuchar. Ok, está bien. ¿Pero por qué hablas así como el Felipe? Bueno, ya te estamos viendo lo de un video oficial para la gallinita Coco, agua. Y estaba pensando en ti para que fueras el protagonista. ¿Ah, sí? ¿Y qué tengo que hacer o qué? Ah, pues solo tienes que salir con un traje de gallina, una gorrita y una mochila bien belicona. Y bailar más o menos así, mira. Así. Coco, agua, coco, agua. No voy a salir bailando como si fuera una gallina en tu video, Ramiro. No manches. También tenía pensado contratar a dos modelos para que salieran bailando a tu lado. Que, por otro lado, yo soy tu amigo y tengo que apoyarte en todos tus proyectos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué haces? Estoy convenciendo a Emilio para que salga en el video oficial de la gallinita Coco, agua belicona. Oye, Ramiro, tú ya me has dicho a mí que yo iba a salir en tu video, hijo. Pues sí, profe, pero no quiero tener problemas con sus mujeres. Ay, yo quería dos modelos bailando conmigo. ¿Cómo que quieres a dos modelos bailando conmigo? Ay, chavos, mejor ya me voy. No quiero que sean testigos de mi muerte. ¡Córrale, profe, córrale! No vaya a ser que me lo alcancen. Bueno, ¿y tienes fotos de las modelos, Ramiro? Sí, mira, aquí están. Nada más no te vayas a enamorar, ¿eh? ¡Julio! Chicos, ¿no vieron para dónde se fue el profe, Julio? Se fue para allá, orientadora. ¡Eh, orientadora! ¿No le gustaría salir de modelo en un video bailando? Ay, ¿de modelo yo? Cosas que hacen los amigos príncipe. Te aparta un lugar junto a él. ¡Ramiro! ¡Ramiro, siéntate acá! Ya lo calenté por ti. Gracias, Emilio, ya voy. Te avisa cuando no escuchas el pase de lista. ¡Emilio Alvarado! Emilio, te hablan. ¿Quién? ¡Eh, profe! Está pasando listo y ya te nombró. ¡Di presente! ¡Ah, sí! ¡Presente, profe! Te comparte de sus galletas favoritas. ¡Ramiro, ¿quieres una galleta? ¡Sí, Emilio! ¡Sabes que son mis favoritas! ¡Lo sé! ¿Quieres otra? Te espera hasta que termines de anotar para salir juntos. Emilio, si quieres ya vete adelantando. ¡No, te espero! Mejor apúrate para que ya nos vayamos. ¡Listo, Emilio! ¡Ya terminé! ¿Y tú, príncipe o princesa? ¿Con quién cantas? Regi, ¿me prestas tu plancha para el cabello ahorita que la termines de ocupar? ¡Sí, bebé! Y lo mientras vete maquillando y ahorita te la presto. Ya casi la termino de ocupar. ¡Ay, siento que este color de labial no me queda! ¿Tú qué opinas, bebé? ¡No, sí te queda, Vale! ¡Ya desocupé la plancha, TEN! ¿Me prestas tu delineador? ¡Emilio, conéctame el proyector, por favor! ¡No puedo! ¡¿Cómo que no puedes?! ¡A ver, Emilio, te estás pidiendo un favor! ¡No, en serio que no puedo! ¡Es que Regina conectó su plancha para el cabello en el enchufe que es del proyector! ¡A ver, Regina, aquí no es salón de belleza! ¡Me desconectas esa plancha y no quiero ver que la estés usando! ¡Orientadora, pero nosotras ya terminamos el trabajo que nos puso! ¡No me importa, Regina! ¡Me guardas esa plancha y no quiero ver que se estén maquillando! ¡Si ya terminaron con el trabajo, pasamos con el siguiente ejercicio! ¡Ay, no, orientadora! ¡Valería, déjale el cabello a tu compañera! ¡Y si se van a estar maquillados, se me van a la orientación! ¡Ay, orientadora, quién la entiende! ¡Cuando venimos despeinadas, que nos arreglemos! ¡Y ahorita que nos estamos arreglando, nos regaña! ¡Pues sí, pero ustedes ya parecen payasas con tanto maquillaje! ¿Y por qué no nos ponele? ¡Pues usted también viene maquillada! ¡Sí, pero yo me maquillo en mi casa! ¡No vengo a maquillarme aquí en la escuela! ¡Ay, orientadora, como si fuera un delito maquillarnos! ¡No, no es un delito, Regina! ¡Pero aquí no es salón de belleza! ¡Vienen a estudiar o a maquillarse! ¡Es que no podemos estar así de demacradas! ¡Además, es culpa de los profesores por dejarnos tanta tarea! ¡Pues yo creo que si no te maquillaras en las clases, te daría tiempo de hacer la tarea aquí! ¡Regina, tienes razón, bebé! ¡Mejor ya hay que apurarnos! ¡Hasta que alguien las puso en su lugar! ¡Y tú, Ramiro, deja de estar comiendo, que aquí no hay restaurante! ¿Y qué pasó, chavos? ¡Adivinen qué! ¡Ya me llegó mi pedido de temo! ¡Vamos a abrirlo juntos! Lo primero que me pedí fue una rasuradora. La voy a abrir y se las enseño cómo funciona. Miren, chavos, en el empaque viene su cable para cargarla y obviamente la maquinita de rasurar. ¡Vámonos con el siguiente artículo! Y ya que estaba en el cuidado de mi imagen, también me compré esta máquina para cortar cabello. La voy a sacar para enseñarles cómo funciona. En el empaque también viene su cablecito para cargarla, sus cepillos y la máquina. Y vean cómo funciona. ¡Vámonos con el siguiente artículo, chavos! Y seguimos con el cuidado de la piel con esta maquinita que sirve para quitar los pelitos que salen en la nariz. La voy a destapar y se las enseño cómo funciona. Desde el empaque solo viene su cepillito y como es de pila solamente lo abres y empiezas a rasurarte los vellitos que te salen adentro de la nariz o de las orejas también, chavos. ¡Vámonos con el siguiente artículo! Lo siguiente que me pedí fue esta chamarrita tipo bomber que se ve de muy buena calidad y lo mejor de todo tiene borrega por dentro. Me la voy a poner y se las muestro cómo se me ve. Pues muy calientita y muy buena para estos fríos que ya se acercan. ¡Vámonos con el siguiente artículo, chavos! Y ya por último me compré estos tenis, chavos. Bueno, no son para mí, son para mi mujer. Es para que no me regañe por andar comprando en Temu. Es que todo está padrísimo y a unos precios padrísimos. Y para que vayan a ver todo lo que Temu tiene para ustedes, les dejo el enlace, está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Ya me voy a mi clase, chavos! Vale, me regalas perfume, es que siento que huelo a sudor. Pues mejor bañate. Pues yo sí me baño, fíjate. Yo no soy como otras personas que no se bañan disque para ahorrar agua. Emilio, ¿por qué le dijiste a Regina de mi secreto del por qué no me baño? Ah, yo ni siquiera estaba hablando de ti, Ramiro. Valeria, ¿sí me regalas perfume, porfis? Regina, si te vas a echar perfume, vete para allá afuera. Pues no, yo me voy a echar perfume donde yo quiera. Ah, qué rico huele. Sí, huele rico. Sí, es que es Citrus Marín de Dozier. ¿Dozier? ¿Qué no es la marca de perfumes que se inspira en grandes diseñadores para hacer sus perfumes orgánicos? ¿Y también hay para hombre? Sí, hay para hombre y mujer, los podéis comprar en el enlace que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos hablando de los perfumes orgánicos de Dozier. Eh, pues huelen riquísimo, eh. Pa, 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 pa. ¡Dioses, denme su poder! No, eso no se vale, sino también se vale el golpe de los nueve puños. Pero eso solo es en la quinta temporada y estamos en la segunda. En ese caso no pidas ayuda a los dioses porque eso solo es en la primera temporada. ¡Ay, ok, está bien! Bueno, vamos a seguir. Veo que no te rindes, joven espadachín. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué haces? Aquí viene una pelea legendaria entre dos otakus. ¿Y quién va ganando? Pues hasta ahorita creo que David. Eh, pero sí está muy reñido esto. En ese caso le apuesto 50 pesos a David. Yo le apuesto 50 pesos a Lalo. ¡Hecho! ¡Dale, David, ya pégale! Espada de fuego. Te corto con los siete filos del inframundo. ¡Ah! ¡Ya no le avises, David, tú pégale! ¡Ay, ya estuvo que perdí mis 50 pesos! ¡Dale, Lalo, no dejes que te intimida! ¡Ay, poder de los trece rayos! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Oh, muero, muero! Pero me ploco con el escudo del malvado hechicero. ¡Aaah! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¡David, no te preocupes, hijo! ¡Yo por ti! ¡Déjalo, desgraciado! ¡Deja, David! ¡No, no, profe! ¡Uy! 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 ¡Pero por qué no me dijeron que era cinta negra en TECUANDO, chavos! ¡Pues por qué David y Lalo solo estaban jugando, profe! ¡Ya no sabíamos si defenderlo de usted o hablarle a la orientadora hasta que Eduardo se apiadó de usted! ¿Ramiro, viniste a la escuela? Sí, ¿por qué? Pues es que como cuando hace calor no vienes, pensé que con este frío menos ibas a venir. Pues ya casi no venía, pero mi mamá me dijo algo que me motivó a venir a la escuela. ¿Qué te dijo? Me dijo, no me importa que esté nevando, tú te largas a la escuela porque no te quiero aquí de flojo. Así me dijo. No, pues con esas palabras, ¿quién no se motiva? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? ¡Ah, qué frijolazo hace! ¡Como diría la chaviza! Profe, ¿de dónde sacó esa chamarra? ¡A un baboso se le olvidó en el asiento del metro! ¡Y que me lo traigo! ¡Hasta me bajé una estación antes! ¿Estás seguro de que lo dejaron en el asiento del metro? A mí se me hace muy familiar esa chamarra. ¡Sí, hijo! Además está buena para estos fríos. Yo traigo doble suéter y un panza abajo del pantalón. Yo no sé por qué no mejor suspenden las clases. Un día en lugar de perros se nos van a meter pingüinos al salón. Es lo mismo que yo digo, profe. No, y por poco ya no vengo. Pero mi esposa me dijo algo que me motivó a venir. ¿Qué le dijo, profe? Me dijo. Si me dejas con este frío, ¿qué hace? Cuando regrese ya no me vas a encontrar. Ojalá lo cumpla la desgraciada. Aquí está, profe. ¿Sí me puede dar mi chamarra, por favor, porque me estoy muriendo de frío? ¿Entonces la chamarra es tuya, Felipe? Pues sí, profe. Hasta mi nombre tiene bordado. ¡Ah, caray! Yo pensé que era la marca. Pues, ¿quién te manda a dejarla en el asiento del metro, hijo? O si no la dejé en el asiento del metro, la puse ahí en lo que me quitaba el suéter de la escuela. Sí, 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 ya ten. No tenis ni gol, pero voy a sorpencer. ¿Qué te pasa a buscar? Y vamos a trinquear a la orilla del mar. No viene de España, pero tú no vas a liar. Sin mi brazo, tonto, viste natural. Lo que terminó mal, me puso a recortar. Dice que tú, igual, quieres volver a hablar. Solo para una noche, vamos a ir a quear, quear, quear. ¡Muy bien! Y que pa' lo bachatero. ¡Muy bien! Se dice que se te ha visto por la calle vagando. Ok, Pink Pong con... David. ¿Nombre completo? David Enríquez Juárez. ¿Apodo? David, o el Come Verdes, o Benito Juárez. ¿Edad? 18 años. ¿Estado civil? Casado. ¿Estás casado? ¿Con quién? Con Minecraft, el mejor juego del mundo. Ah, bebida embriagante favorita. Yo no tomo, bueno, solo a veces, pero puro ponche de frutas. ¿Comida favorita? La pizza. ¿Quién te cae mal del salón? ¡Ay, tú y Emilio! ¿Motivo? Porque se la pasan molestándome. ¿Quién te cae bien del salón? Regina. ¿Profesor favorito? Mmm, la orientadora Susy. ¿Te gusta alguien del salón? ¡Ay, no, guácala! Todas las niñas del salón escuchan reggaetón y eso me provoca vómito en los oídos. ¿Tú vomitas por los oídos? ¡Ay, no, tonto, es una metáfora! ¿Quién es la más guapa del salón? Nadie, pero en Roblox hay una niña que me gusta. ¡Ay, no, ya lo dije! ¿Descubierto? ¿Quién es el más guapo del salón? Oh, no, pregunta incómoda. Eh, ¿cómo te definirías en una palabra? ¡Ay, no lo sé! Gamer. ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? ¡Otra pregunta incómoda, vámonos! ¿Te has besado con alguien del salón? No, de hecho no he dado mi primer beso, estoy esperando a la elfa indicada. ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? No sé, que me cae bien y que estoy esperando a que me acepte mi invitación para jugar Fortnite. ¿A quién le pasas la bolita? Mmm... A Miguelito, aunque me cae un poco mal ese niño. Ok, amigos, nos vemos en el próximo ping-pong en la escuela. Ya, mucho gring por el día de hoy. Güey, neta no sé por qué se pinta el cabello de rubio, no le queda para nada. ¡Ay, sí, bebé, parece chocoflan! No, ¿y ya viste con quién empezó a andar? Neta no entiendo cómo Alexis le pudo hacer caso. Ay, bebé, pero aún así no me deja de mandar mensajes, ayer me mandó un hola. Güey, eso naco. Pues más nacas se ven ustedes criticando a los demás. No estamos criticando, estamos dando nuestra humilde opinión personal. Pues su humilde opinión personal se la deberían de guardar. Ay, Ramiro, ¿y tú por qué te metes en nuestra plática? Nunca te invitamos, ¿o sí? Además, tú y Ramiro también se la pasan criticando a todo el mundo. Claro que no, Ramiro y yo somos incapaces de criticar o juzgar a los demás. ¡Emilio, ya viste a Noemí, se pintó el cabello de rubio y ahora parece chocoflan! Ramiro, justamente de eso estábamos platicando, que tú y yo somos incapaces de juzgar a los demás. Ay, por favor, Emilio, si bien que luego andamos hablando mal de Regina y de todos los que nos caen mal. Bueno, pero no los criticamos. Ay, ¿cómo no, Emilio? Si criticamos hasta la forma de respirar, no te hagas el santo, ¿eh? Pero eso era antes, cuando nos caían mal algunas personas. ¿Antes? Ay, por favor, Emilio, si bien que estábamos criticando ayer a Regina cuando pasó a exponer, pero fueron críticas para mí y nunca dije nada malo. ¿Cómo no? Si hasta dijiste que parecía que estaba hablando en Totonaca porque leía bien raro. Pero lo bueno es que tú no hablas mal de la gente ni la criticas, ¿verdad, Emilio? ¡Ah, cómo no! Si ya hasta le dicen la patichapoy de prepa a tres chavos. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Ay, Ramiro, ¿estás seguro de esto? ¿Qué tal si nos ven? Que no, Emilio, relájate, no es la primera vez que lo hago. ¿O sea que ya te has saltado la barda del escuelo otras veces? Bueno, esta y una vez que me vieron y pensaron que era un ratero. ¿Y cómo se dieron cuenta de que no eras un ratero? Ah, es que mientras me estaban apiedrando, yo les gritaba, ¡Soy Ramiro del Grupo 109! ¡Soy Ramiro del Grupo 109! Y nada más así me dejaron de aventar piedras. Y sí, mejor nos vamos al salón. Como que de pronto se me quitaron las ganas de irme de pinta. No seas miedoso, Emilio, ya estamos aquí. Bueno, vas tú primero. No, 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 vas tú primero. Ten, agarra mis manos de escaloncito. Espérame, ya casi estoy subiendo, espera. Oye, Emilio, pues así que tú digas que flaco estás, uy, casi no pesas, pues no, ¿eh? Ya, Ramiro, vas tú. Ya voy, Emilio, nada más que no puedo. No te preocupes, hijo, yo te ayudo. Gracias, profe. ¿Profe? ¿Qué haces aquí? Más bien tú, ¿qué haces aquí? ¿Yo? Nada, profe. Aquí, admirando la naturaleza, los pajaritos. Ramiro, te estás tardando mucho. ¿Qué hace allá afuera, Emilio? Se van a ir de pinta, ¿verdad, hijo? No, 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 profe. Bueno, ya no, porque ya nos cachustes. ¿Y qué esperas, hijo? Vámonos antes de que nos vean. Profe, Julio, ¿qué se ha entrepado como chango? ¿Me creerías si te digo que estoy disfrutando de la naturaleza, Susy? ¿En serio creyeron que no nos íbamos a dar cuenta de que se iban de pinta? En mi defensa puedo decir que Ramiro me obligó a irme de pinta con él. A mí también me obligó a irme de pinta con él. Yo no quería, Susy. ¿Qué onda, Emilio? Ay, Ramiro, ya te dije que no me gusta que me estés nalgueando. Ay, Emilio, no te enojes, son nalgaditas de amigos. Pues aunque sean de amigos, ya te dije que no. Además, luego son bien malpensados en el salón. Relájate, no creo que sean tan malpensados. Güey, neta que yo vi con mis propios ojos cuando Ramiro le dio la nalgada a Emilio. O sea, ¿qué me está engañando con su mejor amigo? Neta que ya es demasiado raro que no se separara ni para ir al baño. Bebé, siento mucho decírtelo, pero Ramiro te está poniendo el cuerno con su mejor amigo. ¿Pero qué no iba a imaginar tan hombrecitos que se veían esos dos? Con razón no se separaban ni para ir al baño. Y con razón a mí no me dejaban de molestar. Los dos querían conmigo. Ya ves, Ramiro, ahora todos piensan que tú y yo somos novios. Todo por estar disque reforzando la amistad con tus nalgadas. Emilio, mientras tú y yo sepamos que no somos novios, no tenemos por qué preocuparnos. Ajá, ¿y qué tal si se entera Regina? Ay, pues si se entera Regina... Oye, pero tú y Regina ya no son nada. Bueno, es que ya sabes lo que dicen, la esperanza es el último que muere. Ah, ¿y qué tal si se entera Valeria? Bueno, eso sí. Pero Valeria sabe que yo nunca la engañaría. Además, ya te dije, Emilio, son puros chismes. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos investigando a ver quién fue el sapo que dijo que Ramiro y yo somos novios. No se preocupen, chavos, si son novios no pasa nada. Solo que qué malo que no me lo hayan contado antes. Profe, Emilio y yo no somos novios. Ramiro, lo nuestro se terminó hasta nunca. Pues no estaría mal que lo intentaran. ¿Qué? Ay, no, guácala. Valeria, espérame. Sí, profe, qué asco. ¿Niños no quieren una rebanada de pastel, un flan o un postre? ¿Tú nos estás convidando a nosotros? No, es que los estoy vendiendo. Ya se me hacía muy bonito para ser cierto. ¿Y a cómo los estás dando? La rebanada de pastel a 120, el chocoflan a 70 y las galletas a 20 pesos cada una. ¿Y no le pierdes? Por mi casa con 120 pesos te compras un pastel entero. Pero no son del Costco, además están súper ricos. Pues yo sí te voy a comprar una galleta, todo sea por apoyarte en tu emprendimiento. Ok, toma tu galleta y te cobro 20 pesos. ¿20 pesos por esta galleta? Oye, Regina, yo pensé que eran más grandes. No, las grandes las doy en 50, pero como luego, luego se ve que no traen ni en qué caerse muertos, pues para qué se las ofrezco. ¿Y por qué no mejor primero nos das una prueba? Si nos gusta, te compramos y si no, pues no. Pues no, porque no doy pruebas. Pues si no das las pruebas, el profe ya se está comiendo tu changarro. Están buenísimos tus pastelitos, hija. Profe, deja ahí esos pasteles, son para vender. Uy, profe, ya se endeudó. Ahora me debes 120 pesos, profe. Pero si solo me comió una rebanada y ganó todo el pastel. La rebanada está en 120. Ni lo que gana en un día como profesor. ¿Aceptas historias a cambio de tus pastelitos, hija? Ya tengo 30 seguidores. No, solo en efectivo. Uy, no. Pues ya mejor vete olvidando de tu dinero, Regina. Ya estuvo que nunca te pagó. Bueno, 29 seguidores, hija. Ya me dejó de seguir mi esposa. Ok, amigos, estamos con... Emilio. ¿Cuánto cuesta tu outfit? Empezando por tu playera. Pues mi playera Polo me costó 230 pesos. Es de un diseñador de Oaxaca. Pues está muy bonita y se ve que es de algodón. ¿Tu pantalón cuánto te costó? Mi pantalón me costó más o menos... ¿Puede ser en dólares? Claro que no, Emilio. Estamos en México. En pesos mexicanos, hijo. En pesos mexicanos. Pues mi pantalón es de Luis Víctor y me costó alrededor de 100 pesos. Ahí por el tianguis de los lunes de mi casa. Pues fue una ganga, eh. Una ofertota. Tu sudadera, ¿cuánto te costó, Emilio? Mi hoodie me costó alrededor de 300 pesos porque es de tela de java morada. Yo la veo verde. Sí, es que se hizo así porque la lavé con cloro. Ok, tu cinturón, ¿cuánto te costó? Mi cinturón es de la marca Fuchi y me costó alrededor de 100 pesos ahí en la paca. Eres cazador de ofertas, eh. Ahora sí, vámonos con tus lentes. Mis lentes son de la marca Reymundo y me costaron alrededor de 4 dólares. ¿Qué pesos mexicanos, Emilio? No estamos en Estados Unidos. Sí, perdón, me costaron 70 pesos. Ok, tu reloj, ¿cuánto te costó? Ese sí se ve caro. Sí, sí, de hecho, de hecho, el trolex me costó 120 pesos. Me dijeron que era solar, pero de las 12 ya no pasó. Ok, le vieron la cara. Y por último, ¿esos zapatitos cuánto te costaron, Emilio? No, fíjate que esos sí no tienen un valor como tal. Ok, se respeta. Ahora supongo que te los regaló tu abuelita o alguna novia de por ahí. No, es que me los encontré en la calle y como estaba el par, que los agarro y que me los traigo. Ok, ya te puedes ir, Emilio. Puras penas contigo. Nos vemos en el próximo video, amigos. Güey, ¿qué pedo? Tu novia entró llorando. Sí, voy a ver qué tiene. Valeria, ¿qué tienes? ¿Te pasa algo? No, quiero estar sola, por favor, Ramiro. A ver, Ramiro, quítate, déjame ayudarla. A ver, Regina, ella me acaba de decir que quiere estar sola. Pues sí, Ramiro, pero eso en lenguaje de mujeres quiere decir que quiere estar con su mejor amiga. ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué tienes? Pues aquí en el diccionario no dice nada. Si quieres me puedo quedar aquí contigo, Valeria, para lo que necesites. ¡Que no, Ramiro! ¿Que no entiendes que quiere estar sola? Ramiro, mejor vente para acá conmigo. A ver, Valeria, veme. Tú no hiciste nada malo. Repite. Tú no hiciste nada malo. ¡Yo no hice nada malo! Ok, ahora que ya estás más tranquila, cuéntame. ¿Qué pasó, bebé? Es que mi mamá me castigó porque en el semestre pasado saqué 9.9 y no 10. Ok, ya ve, pero tú sabes que en este semestre le vas a echar ganas para que saques 10. Pero es que ya me prohibió andar con Ramiro. Valeria, pero es que yo no... ¡Ja, ja, 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 ja! Ramiro, ya íbamos bien. A ver, Emilio, llévate a tu amigo a otro lugar porque no está ayudando mucho que digamos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe. Aquí viendo que ya tenemos una psicóloga nueva en el salón. Ah, sí, ¿y quién es? Regina. ¡Ah, qué bueno! Oye, Regina, fíjate que ayer mi esposa me gritó que era un bueno para nada. ¿Qué puedo hacer, hija? Ok, a ver, veme. Tú no hiciste nada malo. Repite. Tú... Yo no hice nada malo. No, nada más la engaña con la orientadora Susi. Vamos a jugar qué se siente y el primero que se enoje pierde. ¿Estás listo, Emilio? Sí. ¿Estás listo, profe? Sí, Ramiro. Te voy a hacer tristas, Emilio. Ok, empiezas tú, Emilio. A ver, ¿qué se siente que todos nos duermamos en su clase porque nos aburre? Ay, eso, ¿qué? Hasta yo me duermo. Sí, sí. Ok, sigue usted, profe. ¿Qué se siente que te ponga diez nada más por lástima para que no te regañe tu mami? Claro que no. Vas tú, Emilio. ¿Qué se siente que la orientadora Susana esté con usted nada más porque el profe de inglés no le hizo caso? ¡Oh, profe! Contéstele, contéstele. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que Regina te haya dejado porque eres bien aburrido y ahora nada más por eso quieres ser igual a Ramiro? ¡Oh, Emilio! ¿La dejamos hasta aquí? No, ¿qué se siente que en la escuela lo conozcan como el hambre porque siempre anda pidiendo fiado en la cafetería? ¡Oh, eso sí enoja, profe! ¿La dejamos hasta aquí? No, Ramiro. ¿Qué se siente que te conozcan como el cuatro ojos al cuadrado porque aunque te ponían los cuernos enfrente de ti tú no te dabas cuenta? ¡Oh, eso sí calienta, amigos! Contéstele, Emilio. ¿Qué se siente que a sus hijos sí les pongan lonche y a usted no? Pues, ¿qué se siente que me voy a ligar a tu jefa a ver si me lo pone ella? ¡Ah, ya perdió el profe! ¡Ya se enojó! ¡Ya, ya, ya! La vamos a dejar aquí. Y, amigos, nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? Ya, profe, no se enoje. Emilio, ¿ya supiste que van a fumigar la escuela por un brote de chinches que hubo? Ya ves, Ramiro, pero sigues de necio sin querer bañarte diario. Ya te dije que el agua es para las plantas. Mi amor, digo, profe, ¿puedo pasar? Le voy a dar un aviso a los chicos. ¡Claro que sí, orientadora, pase! ¡A ver, chavos, les van a dar un aviso! ¡A ver, chicos, ya, silencio, se callan! ¡Regina, ya te callas! Nos enteramos que hubo un brote de chinches aquí en la escuela. ¡Ah, sí, orientadora, yo vi a una! ¿En dónde, Ramiro? Aquí, mire, se llama Regina. ¡A ver, Ramiro, esto es en serio! ¡A ver, chicos, esto no es un juego! Ya está pasando en muchas escuelas y, desgraciadamente, nosotros somos una de ellas. ¿O sea que vamos a morir picoteados por chinches? ¡Ay, no! Chicos, cálmense, no se preocupen, que por eso vamos a fumigar para que no se propague más. Era de esperarse. Esta escuela, duras penas, tiene papel en los baños. A ver, Emilio, si no ponemos papel en los baños es porque muchos de ustedes lo desperdician. ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días, nuestra! ¿Puedo pasar? ¿Es que voy a fumigar este salón? ¿Es que no le pagaron a un fumigador profesional? Oye, ¿qué te pasa, José? Yo antes de ser conserje fui fumigador profesional. Nada más si les voy a encargar, chicos. Tápense los ojos, la boca y la nariz. A ver, no. ¿Van a fumigar el salón con nosotros adentro? A ver, chicos, el producto es inofensivo. Nada más no abran la boca, no abran los ojos y no respiren. ¡Ahí les va! ¡No, don Memo, espérense! A ver, chicos, guarden la calma. Por fin van a terminar con la plaga de chinches. ¡Sí! ¡Van a terminar con las chinches! ¡Y también con nosotros! ¡No manches, Ramiro! No traigo mi credencial y no me van a dejar pasar. Pues entonces no hay que entrar y mejor nos vamos a tomar. Ramiro, son las 7 de la mañana. ¡Ah, mira, ya la encontré! ¡Ay, cómo dio ese profe! ¿Puedes creer que no me quiso revisar mi libreta nada más porque no tiene margen? Como si fuéramos niños de kinder. Solo por eso vámonos a tomar saliendo de la escuela. No voy a tomar nada más porque el profe no me quiso revisar mi libreta. Y aparte es lunes. ¿Quién toma en lunes? Y solo por eso se enojó, yo ni siquiera tuve la culpa. Para empezar, yo ni conozco a esa niña. Pues solo deja que se le pase el coraje y ya después platican para solucionarlo. Mejor vamos a tomar para curar estas heridas que traigo por dentro. No, mejor ya vámonos al salón porque ya se terminó el receso. ¡A huevo, Ramiro! Pasé con 10 álgebra y hasta me felicitó. ¡Pues vamos a tomar para celebrarlo! Que no, Ramiro. ¿Tú piensas que todo en esta vida es tomar? Bueno... ¡Sí! Ok, pero nada más una y nos regresamos, ¿eh? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Y ahora por qué tan triste, profe? No me diga que ya lo dejo sus dos mujeres por andar de infiel. No es que se enojó la orientadora conmigo y dice que ahora sí ya me va a despedir. Pues no esté triste, profe. No, pues gracias, Emilio. Ya no estoy triste, hijo. ¿Y si mejor nos vamos a tomar? ¡Pues vámonos, chavos! Ahora sí traigo 20 pesotes para que nos pierdamos en el vicio. Este... ¡Profe! ¡Profe! ¡Le habla la orientadora! ¡Corra, rápido! De acuerdo. Ping. Pong. Con. Profes. ¿Nombre completo? Susana Bernabé Andrade. ¿Edad? 43 años. ¿Apodo? Mis alumnos me dicen Susy. ¿Soltera o en una relación? En una relación. Con. El profesor Julio. ¿Cuál es su bebida embriagante favorita? ¡Ay, pues de vez en cuando una chela! Sí, ¿por qué no? ¿Verdad que sí? ¿Quién le cae mal de la escuela? ¡Ay, las que despachan en la cafetería! ¿Motivo? ¡Es que todavía de que dan bien cara la comida te despachan con su jeta! Sí, la neta sí, hasta yo las odio. ¿Alumno favorito? La verdad tú y Emilio son bien chistosos. ¿Quién le gusta de la escuela? ¡Ay, el profesor de inglés! ¿Qué le hubiera gustado ser si no hubiera sido profesora? La verdad, la verdad me hubiera gustado ser bailarina de table dance. Es que está bien padre cómo se mueven y todo. ¡Ay, quién viene a la orientadora! ¿A quién reprobaría? ¡Ay, a la odiosa de Regina! ¡Ay, cómo me cae mal esta niña, en serio, eh! Papel que cumple en la escuela. La que regaña a los alumnos. ¿Cómo se definiría en una palabra? Organizada. ¿Con quién de la escuela pasaría una noche? Con el profesor Julio. ¿Se ha besado con alguien de la escuela? Con varios. ¡Ay, no, no, no se crean, eh, chicos, no! ¿Algo que le quiera decir a alguien de la escuela en secreto? Que me pases un número para que platiquemos. ¿A quién le pasa la bolita? ¡Al profesor Julio! Ok, pues ya lo saben, amigos. Nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. ¡Mmm, rosa! ¡Qué rico huele! ¡Gracias! ¿Qué onda, Emilio? ¿Qué hace Regina? Le está haciendo un directo reaccionando a los regalos que le envían sus seguidores. ¡Ay, ya nada más faltaba eso! Ahora ya no nada más los voy a ver en mi celular, sino que también aquí en el salón. ¡Mmm, rosa! ¡Qué rico huele! Barra de chocolate. ¡Miam, miam, miam, miam! Oye, Regina, ¿y si mejor te pones a trabajar? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, ya ponte a chambear! ¡A chambear! ¡A chambear! Déjame de molestar, Ramiro, y tú mejor ni digas nada, Emilio, porque ya te vi mandándome regalos. ¿Neta le manda regalos a esta pobre limosnera virtual? ¡Ay, ay, nada más fue por lástima! ¿Ah? Pero ya en serio, Regina, ¿por qué no mejor buscas un trabajo? Además, ¿cuánto puedes ganar haciendo eso? Pues con el directo de ayer más o menos gané como seis mil pesos. ¿En serio, Emilio? ¿Y si hacemos directos pidiendo regalos no nos podemos dar el lujo de dejar pasar esa oportunidad? Sí, y hacer el ridículo como lo hace Regina. No, gracias, Ramiro, yo paso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué haces? Nada, pero estaba proponiendo a Emilio hacer directos para pedir regalos. ¿Y a poco van a hacer el ridículo pidiendo regalos igual que todos esos que lo hacen? Bueno, es que Regina con cada directo gana más de seis mil pesos. ¿Seis mil pesos? Pues piénsalo bien, Emilio. ¡Profe! ¿Qué hace? ¡Elote! ¡Miam, miam, miam! ¡Estoy haciendo directos, chavos! ¡Sale más que de profe! Trauma nuevo desbloqueado. ¡Amigos, vamos a jugar qué se siente y ya primero que se enoje, pierde! ¿Está lista, orientadora? ¡Más que lista, Ramiro! ¿Y usted, profe, está listo? ¡Claro que sí, Ramiro! ¡Voy por todo, hijo! Ok, profe, tenemos que ser caballeros, ya lo sabe. Entonces empieza la orientadora Susy. ¿Qué se siente que ya te estés quedando calvo? ¡Uy, amigos, empezamos fuerte! Va usted, profe. ¿Qué se siente que tú pareces que los pelos que te rasuras de abajo te los pegas arriba? ¡Uy! Va usted, orientadora. ¿Qué se siente que a tus 48 años sigas viendo Miraculous? ¡Oye, con miseria, no! ¡Con miseria, no! ¿Qué se siente que tu marido prefirió irse con otra? ¡Amigos, creo que es el mejor que se siente que hemos tenido! Va usted, orientadora. ¿Qué se siente que tu esposa te anda poniendo los cuernos y tú ni enterado? Pues, ¿qué se siente que tu marido prefirió irse con una mujer más joven que tú? Pues, ¿qué se siente que tu esposa te quite tu sueldo para gastárselo con sus colágenos? ¡Oh! ¡Va usted, profe! ¿Qué se siente que si yo no te hubiera hecho caso, tú seguirías soltona y amargada? ¿Qué se siente que el profesor de inglés me esté dando clases particulares? Y no le pago con dinero, ¿eh? ¡La orientadora viene con todo! ¿Qué se siente que estés tan viejita que hasta piensen que soy tu hijo cuando nos ven juntos? Va usted, orientadora. Pues, ¿qué se siente que estés tan feo que cuando salimos tú y yo juntos piensan que saco a mi perro a pasear? Pues, ¿qué se siente que nunca voy a dejar a mi esposa por ti? ¿Sabes qué, Julio? Vete a donde tú quieras, pero conmigo ya no. No, Susi, no te vayas, espérame. Bueno, amigos, hasta aquí el qué se siente por el día de hoy y creo que ganó el profe. Nos vemos en el próximo qué se siente en la escuela. ¡Hey, Ramiro! Ven un momentito, por favor. No vayas, Ramiro. ¿Qué tal si es un agual? ¿Cómo va a ser un agual, Emilio? O sea, si está fea y todo, pero no es para tanto. No, es que te lo pidió, por favor. Y ella nunca pide las cosas, por favor. ¿Y eso qué? ¿Qué pasó, orientadora? ¿Me puedes subir mis cosas al salón, por favor? Ya ves, Emilio, ¿qué tal si me sube puntos por subirle sus cosas al salón? Claro que sí, orientadora. Para eso estamos los alumnos, ¿no? A ver, llévate mi bolsa, mis listas, mis libros, mi proyector y mi computadora, por favor. Oiga, pero en el salón tenemos proyector. Ay, sí, pero ese no me gusta cómo se ve. Orientadora, ¿y si después regreso por las otras cosas? Bueno, llévate eso y ahorita vienes por lo demás. Viene, viene, quebrándose, quebrándose. Listo, Emilio, vamos por lo que me falta. Ay, Ramiro, te tardas mucho a ver si alcanzo a dar mi clase. Es que también usted, orientadora, trae hasta los tabiques de su casa en su bolsa. Bueno, ya, llévate también mi silla. Ay, orientadora, en el salón hay sillas, ¿para qué quiere más? Pues porque la del salón me cansa. Ay, ok, ya voy. Viene, viene, ahí quedó. Ya, ya, orientadora, ahora sí creo que ya es todo. Ay, gracias, Ramiro, ya vete a sentar. Oh, ¿qué esperas? ¿O sea que no me va a subir puntos por el favor que le hice? Ya lo dijiste tú, Ramiro. Fue un favor y los favores no se cobran. Ya vete a sentar, por favor. Au. Ahí están tus puntos, Ramiro. Cállate, Emilio, ¿sí? Oye, oye, ¿qué no me vas a dar nada? ¿Por qué? Pues por echarte aguas. Solo tengo uno de 20. Gracias, Ramiro, no tengo cambio. Ok, amigos, vamos a jugar. ¿Qué se siente? Ya primero que se enoje, pierde. ¿Estás listo, Emilio? Eh, yo nací listo. ¿Estás lista, Regina? Sí, pi. Ok, empiezas tú, Regina. Hay que ser caballeros, Emilio. ¿Qué se siente que yo me quedé con Toby, nuestro perrito, después de terminar? No me gustan los perros, así que... Ok, ok, empezamos suave. Vas tú, Emilio. ¿Qué se siente que mientras estaba contigo nos coqueteábamos la maestra de inglés y yo? ¡Uy, vas tú, Regina! ¿Qué se siente que hayas sido tu novia nada más para pasar las materias? Pues, ¿qué se siente que no te funcionó porque nunca te hice la tarea? Te explicaba, pero como lo que tienes de bonita lo tienes de burra, nunca entendías. ¡Uy, vas tú, Regina! ¿Qué se siente que te haya puesto el cuerno con Miguelito y te enteraste por Ramiro, no por tus propios ojos? Sí, sí, ya, supéralo, traumas. Vas tú, Emilio. ¿Qué se siente que yo también te puse el cuerno pero nunca te enteraste porque a diferencia de ti yo sí lo hice bien? ¡Ay, claro que no! No, sí, y ni te imaginas con quién lo hizo. Pues ya ni me importa. Bueno, vas tú, Regina. Pues, ¿qué se siente estar ciego y no darte cuenta que no nada más te engañaba con Miguelito? Pues, ¿qué se siente que ni me gustaba? Solo anduve contigo porque Ramiro me retó a hacerlo. Dile, Ramiro. Pero que conste que él fue el que aceptó. Ay, pues ya no me interesa, neta. Bueno, vas tú, Regina. Ay, no, ya no quiero jugar. Neta, te pasaste de lanza, Emilio, y si hubiera sabido cómo eras desde un principio, nunca, nunca hubiera andado contigo, neta. Pues lo mismo digo yo, Regina. Ok, ya, amigos, lo vamos a dejar hasta aquí, pero nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? Emilio, ¿por qué le contaste eso? Amigos, vamos a jugar ¿Qué se siente? Ya primero que se enoje, pierde. ¿Estás lista, Regina? Sí, pi. ¿Valeria, estás lista? Listísima. Bebé, es sin enojar, no sé. Ok, empiezas tú primero, Regina. ¿Qué se siente que yo tenga el cabello más bonito que tú? Pues yo lo tenía bonito hasta que me lo tocaste tú. Estamos empezando, Leve. Vas tú, Valeria. ¿Qué se siente que los profesores te reprueben nada más porque les caes mal? Ay, güey, a ti te pasan porque les guiñas el ojo. Ay, claro que no, Regina, ni que fuera tú que hasta les agarras la mano. ¿Cómo que ellas están enojando? Vas tú, Regina, contéstale. ¿Qué se siente que tú seas la segunda opción porque si yo no les hago caso se van contigo? Ay, quisieras. Vas tú, Valeria, contéstale. ¿Qué se siente que te haya ganado a Ramiro porque nunca te atreviste a decirle que te gustaba? ¿Espera qué? ¿Yo te gustaba, Regina? Ay, pero eso era antes de que estuvieras con Valeria. Ahorita ya no me gustas. Bueno, ya, 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 ya. Vas tú, Regina, contéstale. A ver, ¿qué se siente que cada que me voy a quedar a tu casa tu papá me echa ojitos? Y si yo quisiera, dejo sin marido a tu mamá. ¡Oh, señores, esto se está poniendo interesante! Vas tú, Valeria. Ay, no, güey, ya eres bien malagradecida. Ya no voy a volver a dejarte que te quedes en mi casa. Ok, ya se están enojando. ¿Quieren que le paremos aquí o van a seguirle? Güey, ¿todavía de que te dejábamos quedarte en mi casa cuando te peleabas con tus papás? Neta, tiposos, uy. Ay, bebé, era broma. ¿Cómo crees que me voy a ligar a tu papá? No, güey, vete a la chingada. Ay, Valeria, era broma. Ok, amigos, creo que Valeria ya se enojó. Entonces, la ganadora fue Regina. Pero nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? No, no, Valeria, dejes escoba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!